Ha llegado el momento de Guarachar Sabroso, que se abran las ruedas grandes, porque con este tema se decide Fernando Berizuela. ¡Que se abre la ruedas! ¡Que se abre la ruedas! Yo tengo un quinto muy bueno que repite como es, cuando siente tumbador y los palitos sonar. ¡Se acabó caña, señor! ¡Aragón! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Se acabó! ¡Ya viene ER Producciones! ¡Aragón! ¡Canada gozar como es! ¡Saludos para José Sanderas! ¡Se llaman gozaremos como ves! ¡Suscríbete! ¡Humbruras! ¡Aragón! ¡Suscríbete! ¡Sí me toca en una rumba! ¡Gosaremos como ves! ¡No sé que ni me toca en una rumba! ¡Gosaremos como ves! ¡Vámonos Riggi! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! El show es, ese Churpias. Hola, su banda ya presentes a la familia Dimas. Gozaremos como él y gozaremos, gozaremos, gozaremos como él. A ese no es Orozco, con la gente de sonido clandestino hoy, la familia Dimas. Para mi canal El Javo, donde quieras que se encuentren. Gozaremos como él, que apures cosas buenas y bailas como él. Venga esa, vamos, Rafa. Si me toca en una rumba, gozaremos como él. Ándale, Woody. Sabroso. A esa para toda la banda de Michoacán ya presentes. Gozaremos como él. Se llama Gozaremos como él. Llegó la familia Mateo. Marilla Mateo. Ándale, Killer Vin. Para mi carnal. Vengi. Otra la ponemos. ¡Venga el sabor! ¡Venga la descarga esta noche! ¡Venga la descarga sabrosa hoy! ¡Venga la descarga sabrosa hoy! ¡Venga los cueros! Para los whivers de la quince hoy. ¡Ponle bajo, Covi! Para la gente de Prado, Guapa hoy. ¡Venga la descarga sabrosa hoy! 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 dinámico a seca, en ritmo latino radio. Nosotros estamos el miércoles. Donde tocan los grandes. Donde tocan las estrellas. Donde tocan los lobos de mar. www.larragona.com. Sonido Nemesis. Once de la noche. Pasa para el gordo y la banda de la antena. Canal 22. Para la antena. Para la antena. Para la antena. La banda de la antena. El canocho, el roccol, el roccolita. Andele Gaitán. Para Cindy. Andele Gaitán. Andele Migush. Otro cachito de timbales. Ya viene E.E. Reproducciones. Saor. Comajo. Toda la banda de Santorzo. La cuapa. Toda la gente de calle San Guillermo ya presente. Para la antena. Y el gordo. La banda brava de la antena. Canal 22. Andele. Esa noche ha llegado el famosísimo Lupillo Rivera. Dale que se acabo, eh. Llegaron los melones. Toda la calle 10. Pedregal de San Nicolás. Llegaron los melones de la carroza. Ese pelón. El que se te fue sin pagar, bus. Y el conejo de la mexica. Mafia. Para mi compadre. Día y leo su noche. Toda mi gente de Cainas. Hay cabronas a Mesandre. Para mi gente de Dainas. Todos mis carnales. Para Chepo, para Leo. Para Charlie. El ángelos. El único y concepto. A la vanguardia y la originalidad. Es J.Leo. Ese es Chepo. La voz y locución. Inigualable. De mi quesadilla y el ángelos. Llegaron los gecos. Vamos a la banda Maserati hoy. Con este tema nos decidimos. Los vamos a casa. Gracias. Aniversario Maserati. Rumba caliente. Vámonos riquis de esa noche. Vámonos riquis de esa noche. Ándale mi carnal. Ahora el showway. Con mucho amor. De padre del Javi. ¡Ah cabrón! Siete por tres veintiuno. Como los Ramones ninguno. Ese Jesús Padilla y toda la gente de... Pepe fregales de Nicolás. Donde nace puro cabrón. Para los aragales y los vagos. Vamos a casa señores. Para la antena Canal 22 El Gordo. Ya carnal. Vámonos riquis. Toda la némesis manía. N.E.R. Producción. Woody La Voz. Último cachito para Woody La Voz. A ver la gente de la antena Canal 22. Rocolita, Garrocho. Onde están mis carnales de la antena Canal 22. La SS de Izacalgo hoy. Ese es para que la gente de las canchas. Por ahí ya nos vemos el 11 de diciembre. Con toda la banda de los Cíos. Ya estamos confirmados. Los rebeldes del Club Band. Nos vemos en el paraje 38. 4 de octubre. Ya sin piedras, ¿ah? Allá nos vemos. Sí señor, bueno, pues hasta ahí el número sabroso. Hoy en este programa para bailar y gozar. Lo vamos a dejar en buenas manos. E.R. Producciones. Adelante.